bienvenidos a la neta madre por graciela pérez la neta madre es que las mujeres nacimos con útero pero eso no significa forzosamente que tengamos que procrear nuestro valor no se ve definido en si tenemos hijos o no tenemos hijos el día de hoy nos acompaña una estrella que amo la mujer más exitosa en lo que hace y bet pisaña la conozco del gimnasio dándole duro ahí las dos y siempre la admiré porque bueno es una gran empresaria y además de eso tiene un restaurante delicioso que se encuentra cerca de la peña de bernal me ha contado que es delicioso pero no me ha invitado entonces hermana me tienes que invitar el restaurante se llama la petrona y además ella es bien buena para cuidar el dinero ha trabajado en muchos bancos y ahorita es la tesorera de sebe directo de sebe directo o sea que mi bet ya me tienes que enseñar cómo cuidar el dinero porque se va volando pero para el ajeno no soy muy buen que maravilla pues qué gusto tenerte aquí de verdad que muchas gracias por estar en la neta madre eres la neta madre a todo su esplendor y quiero que me cuentes porque no quisiste tener hijos no sé tal vez cuando pasaron por la repartición no tuve ese chip porque yo desde que tengo conciencia de que me podía casar te hablo desde la secundaria yo un día dije y le comenté a mamá yo no me voy a casar y yo no voy a tener hijos porque sabía que nada más casando te podías tener hijos no porque estaba muy chica y luego veía la gente tengo una hermana este menor que yo ocho años menor que yo tiene hijos no tampoco tiene hijos pero yo creo que si le serví de mal ejemplo entonces mi hermana la conciencia que tiene es de que y bet siempre fue congruente con lo que dijo no es que cambie que sí quería hijos que mañana no siempre siempre fue la mi postura de yo no quiero hijos y tal vez también por eso dije si no me caso tampoco pasa nada me han dado cuatro anillos de compromiso que salvo uno me este me arrepentí no salvo uno no me lo no me lo recibieron pero todos los demás estos desgraciados si me lo recibieron tú crees no me los quedamos para no salarme ese es otro tema de conversación no porque muchas mujeres dicen oye oye pues fue un regalo para mí porque lo tengo que devolver y muchas otras dicen a ver se dio ese regalo por el tema del compromiso entonces este pues lo voy a regresar no pues sí y yo decía no no me quiero salar no me quiero quedar con eso porque aparte ni siquiera es mío porque íbamos para eso para un compromiso este yo siempre estaba en el entendido de verdad tú a mí me dijiste oye estoy embarazada estoy esperando un bebé soy de las pocas mujeres que conoces que no te agarra la panza fui te felicité te abracé pero yo nunca te toqué la panza yo nunca le toco la panza una embarazada y no le tengo fobia a los niños amo a los niños tú me ves en las fiestas jugando con los niños tengo muchísimos ahijados yo iba por mi ahijado que creo que era tenía 16 años cuando tuve mi primer ahijado entonces yo iba me lo llevaba jugaba con él yo me arrastro en el piso quiero mucho a los niños me llevo muy bien con los niños pero yo no tuve ese instinto de decir sí sí quiero o dudarlo siquiera y en tu casa hay alguien que que le pase igual que a ti o sea no tu mamá pero alguna tía cercana o algo no no hay nadie que le pase tú viviste o no viviste una infancia que dijeras oye algo pasó que los niños nada más no puedo no al contrario tuve una infancia bien tranquila feliz con papá y mamá en casa este somos tres hermanos nada de cosas raras ni siquiera ningún tema es cabroso raro y lo pregunto no porque porque yo no o sea no crea o sea yo soy la primer promotora de que se puede ser madre de proyectos o sea no te lo pregunto porque sea un tema raro que diga hay algo pasó y por eso es trágico y no quisiste tener hijos no lo pregunto porque sí también hay veces que hay mujeres que tienen una muy mala relación con su madre no que la madre es muy ausente o la madre está deprimida y que ellas dicen sabes que o sea no por razón de no quiero tener sino simplemente yo no quiero que mi hijo viva lo que yo y quizás de una manera subconsciente pero hay muchos casos de mujeres que no quieren tener hijos por la infancia que tuvieron entonces qué interesante qué padre no porque aparte no te dejaste por lo que cuentas llevar cuánto bueno no vamos a hablar de edad estás muy chava pero a ver seguramente has tenido una presión social tremenda ya con cuatro anillos de compromiso rechazando cuatro anillos y que no te casas y no sé si para para tus papás fue un shock el que el que no quisieras formar una familia con con hijos y esposo la única persona con la que tuve que lidiar y convencer para que ella estuviera tranquila fue mi mamá porque realmente a nadie le tenía que dar explicaciones pero yo creo que desde la a los 23 años me dieron mi primer anillo pero desde antes yo le decía es que yo no quiero yo no me quiero casar y de verdad que nunca tuve siempre fui muy feliz y creo que se refleja en las acciones en cómo te comportas cómo te llevas con la gente mis relaciones son larguísimas de años no de meses digo salvo la secundaria la prepa pero mis relaciones son de años sí y era decirle yo no quiero tener hijos yo no me voy a casar yo no te voy a dar nietos y mi mamá no te vas a quedar sola y cuando estés grande qué va a pasar pues ya dios me va a dar este entendimiento para ver qué va a pasar pero no quiero no tengo la necesidad nunca tuve la duda yo nunca me hice una prueba de embarazo porque nunca me descuidó ni tantito porque ni siquiera tuve la duda para ver si se podía o no entonces eso era lo que yo le transmití a mis parejas pero entonces qué pasaba con tus parejas o sea si tus parejas o sea bueno no se fueron te dieron el anillo a sabiendas de que tú no querías casarte o no platicaste con ellos antes con los dos primeros sí la verdad no porque no era un tema como que a mí me me preocupara porque yo me sentía muy chica y a lo mejor pasaba todavía más tiempo con el tercero sí platiqué lo platiqué muy bien y estaba yo muy consciente no quiero hijos no me este si me caso pero no voy a tener hijos lo entendió me dio el anillo y después una vez este en una reunión con sus amigos dice no si es que cuando tengamos hijos entonces este vamos a hacer esto y yo voy a ser un papá muy abierto y todo y ahí fue donde entendía los pobres hombres que cuando se casan los quieren cambiar no lo cambian eso no está sujeto a negociación o sea es una convicción que llevo de hace 15 años no ahorita claro sí o sea yo te dije que no y pues le dije que no y pues por eso también terminé regresando el anillo claro yo puedo tener 20 años con una pareja siempre y cuando no me pidan eso pero también es el sueño de mucha gente claro podía cortar claro totalmente a ver cuando una persona quiere muchísimo un hijo y la otra no creo que si es un tema de que se tiene que tener como esa conversación antes de formalizar no yo te voy a contar una cosa cuando beto mi esposo este bueno antes de casarnos nos llevan a la iglesia y entonces beto me decía oye qué flojera a tomar estos cursos pero pero bueno pues ahí vamos entre que regañadientas y no aquí entre nos la neta madre y llegamos a la iglesia y nos dan nos empiezan a dar el curso y en eso nos preguntan van a querer tener hijos sí cuántos beto dice dos y yo en mi mente porque pues tengo una familia muy numerosa yo pensaba así como mínimo tres no y entonces a partir de ahí nos cuestionamos yo me acuerdo que tengo el papelito todavía de esa como esas preguntas que nos dieron y yo pensé hay no va a ser un tema de conversación seguro lo convenzo no madre mía ya cuando llegó el día beto de no estás loca y si fue y si ha sido un tema que hemos tenido que discutir y creo que es un tema que todas las parejas deberían de platicar antes de formalizar porque se vale se vale querer tener hijos no y se vale no querer tener hijos y es algo que no va a cambiar no vas a cambiar tú dices tú y beto has dicho toda tu vida no quiero tener hijos no ya se está convencida de eso no va a llegar ni el príncipe azul ni el rey de inglaterra convencerte y a cambiarte esta idea pero mi pregunta es por qué no has querido por qué no te han llamado la atención al principio me comentabas que no sabías pero qué qué por qué no o sea simplemente porque dices oye te quitan tiempo oye la verdad yo creo que no sería una madre tan cercana me gusta mucho mi trabajo o sea por qué no tendrías hijos porque no tengo ese instinto no tengo esa necesidad de tener hijos no soy egoísta te digo me gustan mucho los niños y a mí me pasó algo muy curioso desde que yo tengo como 19 años yo me hice responsable de mi hermana sí pero era de que yo iba y firmaba sus boletas iba a sus esos concursos de poesía de coral porque tomaste todo ese papel porque se dio las las circunstancias en mi casa se dieron de que pues ya este mi mamá se quedó sola porque porque mi papá trascendió ok sí y este qué edad tenían yo tenía 16 años mi hermano estaba bien chiquita wow no entonces apenas yo empecé a trabajar pero fue como que instinto como que fue muy natural jamás me pesó o sea te digo yo iba a firma de boletas iba a sus concursos de poesía coral la llevaba a sus concursos de porrista yo fui la primer porrista de mi hermana ya siendo porrista no entonces si alguna vez hubiera tenido la necesidad de cubrir ese espacio lo cubrir perfecto con mi hermana porque te digo nos llevamos ocho años por la diferencia pues yo era una niña grande ya era ella era un bebé pues ni siquiera convivíamos para jugar sí claro inclusive hasta tu hermana podríamos llamarla que podría ser tu hija no y la y nos queremos de una manera que a lo mejor sobrepasa lo del la hermandad sí porque para ella es mi niña tú me la tocas y sale una leona a defenderla y no podría ser que tú ya te sientas satisfecha con esta hermana que es tu hija de cierta forma tal vez si hubiera tenido una necesidad con ella la cubre nunca tuve una necesidad yo soy muy protectora pero así como protejo a mi hermana protejo a mi mamá este sabe cualquier gente de mi familia que pasa cualquier cosa y puede contar conmigo o sea yo nunca tuve el instinto de decir un hijo tenía muñecas obvio si tenía muñecas pero yo de ay del niño y lo voy a tapar carriola creo que nunca tuve porque yo no quería pasear un niño claro sí este problemas de la necesidad de casarme porque quería tener una familia o algo nunca los tuve entonces yo era como que hace 20 años algo muy raro a diferencia de la época actual que ahorita muchísima gente ya no quiere tener bebé claro pero ahorita ya no ya no tienes que luchar contra estereotipos y contra saber si te vas a quedar solo o no que eso fue lo que le costó trabajo entender a mi mamá porque quieres estar sola no no quiero tener hijos pero no quiero estar solo claro inclusive si te casas y tienes hijos tu pareja te puedes mandar al carajo igual te quedas o sea te quedas contigo pero no con tu pareja pues sí como mi mamá le pasó dice sí se casó y todo pero se quedó sola claro sí lo bueno es que le tocaron unos hijos muy buenos y están con ellas pero hay también mucha gente que aunque tuvo hijos no son ni agradecidos ni los tienen pero no me tocó vivir eso cuando iba en la secundaria que decía yo no quiero nada sí entonces qué me pasó pues fui feliz compartí mi felicidad compartí mi tiempo este y ahorita me dices oye lo tendrías no no lo tendría te arrepientes regresarías el tiempo no no regresaría esa es otra cosa porque hay una frase que que nos dicen mucho a las madres sobre todo a mí me la han repetido ahora que me cuestiono del tercer hijo y me han arrepentido me han repetido oye te arrepentirías mira te puedes arrepentir de no tenerlo pero de tenerlo seguro no porque ya tienes hijos qué opinas tú de esa frase no y aparte tengo una amiga súper honesta me dice nada más tiene una hija dice yo quiero el amulador pero si me pusieran a escoger otra vez yo no lo tendría claro y es que ese es un tema y no quiere decir que no lo sabes claro que no quiere decir o sea nada más dices yo creo que el tema de la maternidad mucho está enfocado porque así es la sociedad porque así tienen que seguir los estandares de vida y de la sociedad y de convivencia pero no sabes y no te puedes preguntar si quieres ser mamá hasta que lo seas y no sabes si vas a ser buena o no vas a ser si te digo yo nunca tuve la necesidad ni siquiera de cuestionarme porque yo no quería sí 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 qué maravilla en ese sentido que rico no poder no tenerte ya muy clara desde siempre oye no quiero no quiero pero que no te hayas dejado o sea es que es muy es algo como tú dices son estereotipos que gracias a dios hoy vamos rompiendo con eso y se vale estar de acuerdo se vale no estar de acuerdo pero lo importante es cuestionarte cuestionarte inclusive no importa que sea tarde o sea aunque tengas hoy tus hijos como dice y vet te puedes arrepentir de haberlos tenido pero eso no significa que los vas a agarrar a golpes a los niños que los vas a desatender que no y igual habrá mamás que sí porque estén muy deprimidas o algo no pero creo que el hecho de que te lo cuestiones es mucho mejor y que sea sincera y honesta contigo misma es mejor porque así puedes liberar una parte de ti cuando tú estás no te sientes a gusto de que tienes a tus hijos y dices híjole la cara y no me siento arrepentida y no lo aceptas cargas con eso toda tu vida y te puede traer repercusiones emocionales que cuando lo aceptas y dices híjole no me encanta los amo los adoro pero pero bueno qué voy a hacer con este sentimiento lo acepto este no sé si mediante tal deporte mediante tal yo ver la manera de de trascender eso que te está pasando y que te está deteniendo no entonces qué padre que la tuviste más fácil hermana y qué padre también de que nos estemos abriendo a este tema de que las mujeres no nacimos únicamente para procrear esa no es nuestra única función ni tantito o sea nuestra única función no es nada más procrear también no sé qué opinas tú que te quiero preguntar tú crees que los hijos pueden ser proyectos no jamás ok no o sea los los hijos para mí pero son un compromiso de por vida que tienes que mantener una vida mejor que como la vida que a ti te dieron eso no puede ser un proyecto no puede ser una necesidad no puede ser cumplir con una carencia de que tienes porque a lo mejor tú no tuviste una buena familia y cuando tú la tengas y vas a ser este una mejor persona no o sea no no te puedes basar y darle la responsabilidad pero qué pasa si ese hijo es tu restaurante que no son vivos que tú les das vida que les creas toda la la pasión y tiempo no es una cosa maravillosa pero exacto porque justamente también estamos acostumbrados o acostumbradas a o acostumbrades señores este a pensar en hijos y nada más hijos de carne y hueso no inclusive te acaba de pasar ahorita no que yo te estoy cuestionando de tu hijo como proyecto y y tú luego luego no pero los hijos no pueden ser proyecto pensando en un hijo de carne y hueso cuando tu hijo es tu proyecto puede ser tu proyecto también definitivamente entonces cómo tratas a tu hijo tú a tu proyecto no pues es que eso fue padrísimo porque lo piensas te lo imaginas lo pones en papel haces que funcione pega y dice guau qué cosa tan padre no y ahora vamos por el siguiente y entonces ahora ya vamos a ver cómo cuál es la manera de crecer vas creciendo con algo que aparte como un hijo te da muchas satisfacciones porque hay como como yo te comenté mi hermana me tocó hacerme cargo de una chaparrita preciosa cuando ella se gradúa que vamos a la entrega del título dices guau o sea terminé es una excelente mujer una excelente va a ser una muy buena profesionista porque le di todas las herramientas te volteas de este lado que es el restaurante y después ya salimos en el periódico no se están buscando está creciendo pinta para lo que yo sí me lo imaginé si irá y pinta ya para tener socios para hacer más cosas y es muy padre no porque una cosa va jalando a la otra si te vas desarrollando como mujer como ser humano creciendo en otras cosas que no necesariamente tienes que atender una vida estás atendiendo un proyecto que es tu hijo bueno exacto que es tu hijo y también de cierta forma tiene vida porque se está moviendo está creciendo le estás dando tiempo dinero no y qué opinas tú de las mujeres que no quieren tener hijos o sea que hay detrás de esas mujeres que no tienen que no quieren tener hijos pero yo creo que si hay miles de opciones porque no quieran tener hijos no que si las maltrataron de que si no tuvieron buenos padres pero tú de lo que tú piensas así de lo que te venga en mente aunque hayan sufrido no hayan sufrido este que es lo mejor si están convencidas realmente convencidas porque ahorita también pasa mucho de que tienes amigos que dices no es que no quiero tener hijos y dices sí porque este pasó la edad no porque si los quisiste pero no eso está ahorita no te debes de adaptar a lo que ya no pudiste tener sí porque la diferencia entre como los que no tuvieron papá sí una niña que no tuvo papá ve a un señor ve a su tío y va y se le pega y ya o inclusive tiene de pareja un señor mayor exacto entonces es lo mismo con un hijo no tienen un hijo y van al sobrino y la adoptan y si no agarran una mascotita que le dan toda la responsabilidad que los les cambiamos los humanizamos tanto sí que que quieren suplir carencias eso sí es bien distinto yo tengo mascotas son mis mascotas las trato como si fueran de de otro mundo pero de la realidad mascotas no yo no estoy confundida con eso y también es válido que si una carencia una necesidad la cubres con con una mascota es muy válido pero es muy distinto a decir no la necesite y sigo sin necesitarla este he tenido parejas que han tenido que tienen hijos y no es la necesidad de ahí ven y tráele y salimos haga a convivir en familia y eso no es lo mío no te tocan los niños de cada quincena pues tú te vas con tus niños y yo me voy o con mi familia o a echar un drink o a irme a un estado cosas así no porque sí está muy muy bien identificado y tu pareja tiene hijos tiene hijos ok y cómo es la convivencia con los hijos de tu pareja no son sus hijos son su convivencia con ellos o sea tú no convives con ellos no porque yo me meto en una vida que no es mía que afecta a un tercero que tampoco yo tendría que estar en su ecuación ok y cuando los niños son pequeños como que son muy en fuente y influenciables entonces pues admiras más lo de afuera que lo que tienes adentro pero no te convendría más hacer eso a ti quien tomó esa decisión tú ok yo porque dices porque yo no quiero pasarme un fin de semana yendo a a kitzania y a un parque de diversiones porque mejor voy y me eche una chela no claro mejor le llamas a tu amiga a tu amiga la neta madre y nos vamos a echar una chela que buenas nos adotamos pero dices eso no necesitas cubrir carencias por eso estás muy definido con lo que quieres y por eso ni le puedes reclamar ni tienes broncas y sabes que él tiene su vida como él la quiere y yo tengo la mía y no la respetamos y llevamos años juntos bueno y te tocó una magnífica pareja que está de acuerdo no y lo conozco y es encantador pero te tocó esta pareja que está de acuerdo con esta forma en la que tú piensas que si pone ciertas restricciones no que dices oye pero no yo no conozco a tus hijos pero tiene has tenido varias parejas en tu vida poco todos han sido igual a no los primeros no tenían hijos es que entre más chico estás conoces a la gente de tu generación de que no son casados que se quieren casa que tienen un proyecto de vida de ahorita conforme vas creciendo apoyar realmente conoces a alguien que ya tiene una estabilidad que a lo mejor quiere viajar que quiere nada más estar bien que está planeando su vida futuro para tener una estabilidad y no está nada más trabajando y dedicando sea ya pasa ya pasó esa etapa donde yo tenía que lidiar con la gente que sí me obligaba o quería tener hijos conmigo o que trataban de negociar ahorita sería un suicidio pero y la recomendación para las chavas este que justamente están viviendo este momento de que la gente se está casando y todo esto y que no quieres no quisieran ellas tener hijos o sea cuál sería esa recomendación para ellas que existen bien conscientes porque el tiempo no regresa y no perdona eso sí que estén bien conscientes de que no los van a querer y van a tener una vida plena satisfecha porque no van a tener culpas y no le van a querer reclamar nada a nadie si no van a decir y si hubiera y si tuviera no pues que realmente cómo se puede saber cómo se puede saber nadie puede saber que tengas y te arrepientas o que no por eso es la frase dicen a si tienes los hijos de tener un hijo no te vas a arrepentir no te arrepientes de tener hijos pero si no lo tienes si te puedes arrepentir tampoco porque no viví no supiste que es cambiar un pañal desvelarte ver una sonrisa de tu hijo que te dijeran mamá porque tampoco lo sabes y no puedes tener o o decir me perdí de esto porque nunca lo tuve tampoco no tú ahorita no te imaginas la vida sin tus dos bebés claro sí no si me lo imagino no te de verdad que para qué me hago aquí la neta madre si me lo imagino claro que me lo imagino me lo imagino y y obviamente para mí el no tener hijos bueno yo estaría ahorita en la playa por ahí pero o sea porque obviamente con con la vida con mi esposo como lo platicamos en otra entrevista muy interesante que la tienen que ver es cambia tu vida en pareja o sea con mi esposo antes era unas fiestas largas y unas crudas al día siguiente buenas y y disfrutarnos de una forma distinta que cuando llegaron los niños que es hermoso tenerlos y de verdad yo yo así soy sincera me abro a ti te digo no me arrepiento de tener hijos pero si me doy cuenta que no podría decir que le pones una cruz a tu libertad no sé como hombre porque no soy hombre soy mujer soy la madre de estos niños pero no cruzal tu libertad pero si ya te cuidas más de muchas cosas no o sea si es si cambia tu rutina si cambia tu vida tienes un compromiso con otras vidas tienes un compromiso con otras no lo puedes romper nunca si dice si yo eso realmente no lo tuve si no quieren tener hijos y tienen la convicción que lo disfruten porque ahorita ya los chavos ya están disfrutando las cosas de otra manera sabes que se están disfrutando más ellos lo que a lo mejor nosotros y lo que a mí me pasó fue de trabajar y y crecer y tener este cosas para compartirlas para chupármela si quieres lo que tú quieras si ahorita no los chavos ya son más conscientes de ellos de que ellos quieren disfrutar quieren viajar a lo mejor no se preocupan por tener una casa si pero se preocupan por otras cosas y están bien conscientes de que no quieren tener hijos si lo están y la generación cambió de cuando me educaron a mí a cuando te educaron a ti nada que ver entonces ahorita ya las generaciones que ya están este teniendo su familia o queriendo tener su proyecto de vida ya no incluye un bebé incluye una mascota y eso es bien válido porque igual son igual de felices igual de plenos ok y bueno para terminar que qué tips o sea que qué consejo les puedes dar a estas madres que definitivamente no quieren tener hijos no quieren no quieren por convicción por todo para que no se vean afectadas por la presión social de sus madres no de su familia y del núcleo social en el que vivimos que vemos que está cambiando bendito dios porque es verdad las mujeres no nacimos para parir únicamente no señores no qué podrás decirnos mi venta el mejor argumento que le puedes dar a alguien en la seguridad que tú se tú sientas y la puedes transmitir si tienes dudas sobrio no te lo van a creer o van a decir que el momento no es adecuado o si cambias de un día para otro te digo a mí lo que me costó trabajo fue convencer que mi mamá entendiera no comenzar la que mi mamá entendiera que ese no era mi proyecto de vida si debes de estar muy segura muy consciente con lo que tú quieres y ahí en fuera nadie te va a cambiar no vas a tener este la oportunidad de decir ah entonces ahora sí entonces ahora no pues no porque no es un juego tú nunca lo dudaste jamás en la vida jamás 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 dijiste si me arrepiento adopto si me arrepiento hago esto o sea nunca pensaste en un arrepentimiento nunca nunca guau pero si me hubiera tocado tener una pareja que tuviera un niño pequeño lo hubiera adorado como adoro a mi hermana porque tengo o sea yo cambié el tener una hermana por tener una hija porque esa ya era mi responsabilidad eran mis cosas y de verdad que es una mujer según yo muy muy plena muy tranquila muy feliz que a lo mejor eso yo sí lo hubiera hecho con un niño nada más es la cosa de yo no sentí la necesidad de tener vida esa es el libre albedrío que nos dio Dios yo no lo quise yo no lo tomé porque no sé porque nunca lo tuve y tan no lo tengo que a lo mejor por eso digo ay cuando estás embarazada hay felicidades si no es de ay qué cosa de la vida no llamo a los niños claro y es que la realidad es que el tema de ser madres o no es un tema que hemos venido cargando desde hace muchos años que nos que nos que nos como ponen el rol a las madres es que ustedes tienen que tener hijos quedarse a cuidarlos para que la humanidad siga creciendo y los papás van por el dinero pero qué pasa hoy por hoy que las mujeres ya empiezan a trabajar qué pasa hoy por hoy que las mujeres ya se cuestionan oye tenemos útero sí padrísimo podemos procrear para tener hijos pero también podemos procrear para tener proyectos crear proyectos no entonces ay mi bet de verdad que eres una inspiración para todas nosotras porque inclusive aunque yo tenga hijos digo qué padre que te hayas cuestionado esto y desde muy chica hayas tenido esta visión de saber lo que quieres no muchas lo tenemos así no pero nunca es demasiado tarde nunca es demasiado tarde para cuestionarte para para saber para tratar de conocerte más para saber qué quieres de tu vida nunca es tarde entonces yo espero que el día de hoy con mujeres como y bet tú te puedas cuestionar qué quieres quieres hijos no quieres hijos que quieres de tu vida no se olviden seguirnos en youtube instagram que vamos a ir dando las pautas de cuando vamos a sacar estas maravillosas entrevistas facebook y próximamente podcast y bet muchas gracias gracias por estar aquí y eres maravillosa y sabes que no yo sé que me ven muy bien acompañada de mujeres como tú porque la neta madre al final del día somos tú yo y bet y todas las mujeres del planeta tierra así que bienvenida neta madre hay que dejarla vivir no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre